Voy a saludar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Un placer, muy bien. Fernando, ¿sentiste el terremoto? Bueno, acá no. Pero he estado en algunos y es feo. ¿Por dónde? Bueno, me tocó en Caracas y me tocó en San José de Costa Rica. Mirá vos. La gente en general en esos lugares está bastante preparada. Claro, sí, ya sabe cómo actuar. Pero te dicen, parate abajo una puerta y... Sí, sí, está bravo. Y las arañas de luz se mueven y... Fernando, hay distintos tópicos para hablar contigo, pero... Yo le voy con mi hermano, que él vive en el Fortín, al lado de Atlántico. ¿Y sintió algo? No sintió. Tampoco. Bien. Le dije, ¿tenés un dormir? Sí, sí. Cuanto los vecinos. Como los padres de Checho. Yo contaba lo de mis padres que... No les quiero seguir pegando porque ni se enteraron, pero está bien. Decía que hay muchos tópicos para hablar contigo, pero voy a lo más urgente, ¿no? Bueno, queda a un lado la iniciativa que había tomado parte del oficialismo de ediles oficialistas de realizarle un juicio político a la Intendente de Montevideo. A Carolina Cose se brindó una conferencia de prensa. ¿Cuál es tu lectura? ¿Hubo intencionalidad política a pesar de que sabían que esto no se iba a lograr? ¿Fue idea de un grupo de ediles y nada más? Bueno, yo creo que los ediles así, en solitario, no toman una iniciativa de este volumen. Y es una iniciativa enormemente irresponsable. Imaginen que en cada Intendencia donde el Frente Amplio tuviera 11 ediles, hiciera un juicio político. Imagínense ustedes que lo hubiera hecho cuando fue gobierno, 15 años, y tenía mayoría en el Parlamento. Bueno, ¿qué diría la derecha uruguaya? Y bueno, ya ven que fueron por un camino altamente equivocado. Por suerte los senadores se enmendaron y no encontraron motivos para hacer el juicio político, por lo cual quedó desechado. Pero no deja de ser una señal peligrosa, porque si tuvieran dos tercios, son minorías, pero si tuvieran dos tercios, ¿cuál es el límite de sacar a alguien que fue electo democráticamente? Nosotros no somos una república bananera. En el Uruguay se respeta la institucionalidad y quien ganó, ganó. Y gobierna hasta el último día de su mandato. Y eso es quien ganó la presidencia y quien ganó en las Intendencias, quien ganó en los municipios. Y acá era claro que era una persecución política a quien la gente entiende, o parte del Partido Nacional y el Partido Colorado entienden, son candidatos posibles del Frente Amplio. Y esto no hay por qué ocultarlo. Hay ataques que se multiplican por varias veces en la medida que tenés exposición pública partidaria. Yo te digo, desde que dejé la central sindical y pasé a ser dirigente político, la cantidad de agravios, de calificaciones, de mentiras, de cosas absurdas, de decirme que cambié el estado de ánimo. Bueno, yo te iba a contestar eso. También del otro lado dicen, Pereira ya no es aquel moderado del PIT-CNT. Hoy es radical y cambió. Pero yo no puedo ofrecer terapia, pero precisan terapia. Realmente. Vos me buscás, igual que el caso Fossati, me buscás, me buscás, me buscás. ¿Qué cosa dura dije de Fossati? Ninguna. Me buscás, me buscás, me buscás. Buscás en todas tus notas, en todos tus archivos. ¿Qué cosa cambié? Ninguna. Pero te armaron una campaña. Pereira es una persona agresiva. Pereira me hizo sentir miedo. Por primera vez necesité seguridad. ¿Vos? Eso me lo dijo Fossati a mí directamente. Que tú le hiciste sentir miedo por primera vez en su carrera. Pero ustedes ven lo que dicen de mí. Si yo sintiera miedo por lo que sintió Fossati, no salgo de mi casa nunca más. Entonces, digamos, entiendo que una fiscal se meta en la política, aunque no pueda hacerlo. Pero decir que el Frente Amplio la sacó de la fiscalía es meterse directamente en el plano político. Porque no es verdad, porque falta la verdad, porque los fiscales llegan por concurso, en el Uruguay llegan por concurso, porque yo no conozco a Fossati, ni creo que tenga muchas ganas de conocer. Y porque además no dije ninguna frase, porque si vos, yo te pido que busques el expediente, miren mis frases. No actuó de acuerdo a Derecho. Si la causa se archivó, claramente no actuó de acuerdo a Derecho. Esta es una mala anécdota de lo que no debería pasar en una fiscalía. Y fue una mala anécdota de lo que no tendría que haber pasado en una fiscalía. De hecho, yo no sé cuántas veces pidió licencia, la levantó sin comentarios. La última esta semana. Sin comentarios. Entonces, hay un armado sobre alguien que es moderado, racionalmente moderado, humanista cristiano, que lo quieren transformar en la visión radical del Frente Amplio. Es absurdo. Pero es igual de absurdo como otras mentiras que se construyen en el Uruguay y las van abonando. El FAPIT, la poca independencia del movimiento sindical. Son mentiras crueles, pero son mentiras. Y está, la mentira finalmente, como dice Sabina, hay que llamarla mentira. Porque uno a veces se cuida para no ofender a nadie, pero el que dice eso miente. Fíjate, yo abandoné la central sindical luego de 30 años de militancia. Vivo a la vuelta. Soy un vecino de la central sindical. Fui dos veces. Una para la evaluación del referéndum, de la LUC, y una vez a buscar los libros, que eran de mi pertenencia. Y no volví. Este es el nivel de independencia que se practica en esas central sindicales. Entonces, cuando se dicen absurdos de esta naturaleza, a mí me da rabia. Pero, ¿cuál de estas cosas es agresiva con alguien? No, no hay agresividad. Hay diferencias políticas que son otra cosa. Bien. Hablando de diferencias políticas, el tema que más nos preocupa a los uruguayos por estos días, y nos alegramos de que llueva, es precisamente la calidad del agua. Bueno, el expresidente Mujica dijo en las últimas horas, se van a enojar desde adentro, a la interna los míos, pero acá nos dormimos todos. Es responsabilidad de todos. Yo no comparto esa expresión de Mujica. No la comparto, no porque me ponga en una posición necia. No la comparto porque el Frente Amplio invirtió 1.300 millones de dólares en agua y saneamiento en los 15 años de su gobierno. Una inversión que en la historia del Uruguay nunca se hizo en 15 años. Nunca. Entonces, digamos, cuando se dice esto, hasta se obvian las obras de Mujica. En el periodo 2013-2014 fue cuando se gastó más. Y gastó el saneamiento de Punta del Este, por lo cual hoy Punta del Este es un bañario turístico, y no dejó de serlo, porque se potabilizó agua en el interior, porque se invirtieron 50 millones de dólares en agua corriente, porque se generó todo el saneamiento de la Costa de Oro, que había que ver lo que era esa zona, ¿no? Un pozo negro al lado del otro, contaminando toda la napa de la Costa de Oro. Entonces, cuando Mujica dice esto, que hay responsabilidades compartidas, yo digo, estamos en el cuarto año de la calle, del gobierno de la calle. Y en el cuarto año no hay una obra. Todas las obras que se están haciendo son estas obras de emergencia. Velastiquí, el caño entre el río San José y el río Santa Lucía, que además lo tuvieron, como ustedes saben, a principios de año discutiendo hacerlo, y decidieron no hacerlo para ahorrar 20 millones de dólares. Bueno, el gobierno también dice, me entregaron una carpeta con lo que tenía que hacer, pero no lo hicieron ellos antes. Bueno, pero te estoy diciendo lo que hicimos. Es como si alguien me dijera, bueno, se precisa otro ante la arena. Bueno, pero hay uno hecho. Se precisaba una sexta línea de bombeo, se hizo. Se precisaba modernizar aguas corrientes, se hizo. Se precisaba darle saneamiento al interior del país tan postergado tantas veces, se hizo. Entonces, si vos me decís, la obra que Azupá se pudo haber hecho antes, como cualquier otra cosa, cuando lo que colocan es el ante la arena, miren, todas las grandes obras del Uruguay fueron discutidas de la misma manera. Y se imaginarán ustedes que alguna vez irán a la telecomunicaciones del gobierno de San Ileti, por ejemplo. La torre de las telecomunicaciones, el Estadio Centenario, el Palacio Legislativo, todo fue discutido. No recuerdo la terminal de Tres Cruces, gobierno de la calle Herrera. La terminal de Tres Cruces fue construida en régimen de concesión, entonces... Claro, tenía sus... Tiene sus bricuetos, pero todas son condenables. Pero luego todos nos vemos ahí, ¿no? Todos los que critican el ante la arena los ven y los ven enfervorizados, ¿no? Son enemigos acérrimos del ante la arena hasta que les toca ir. O sea, tú entendés que... Se les da a hacer pullidos, es una cosa difícil de entender. Tú entendés que este gobierno tenía todo para haberlo hecho y el que se durmió, en todo caso, corrigiendo la frase de Mujica, tú entendés que el que se durmió fue este gobierno. Sí, particularmente Ose, que tenía informes meteorológicos que no iba a llover y no tomó ninguna medida. Particularmente el no avisarnos en tiempo que estábamos tomando agua con exceso de cloruro, sobre todo para las personas que son hipertensas. Un tercio de las cuales ni siquiera lo saben. Se durmió porque no tomó medidas sobre políticas públicas sobre la pobreza antes. Porque no le quitó el impuesto al agua embotellada cuando ya empezó a tener este problema de cloruros altos. Bueno, ahí hubo un gobierno que la corrió de atrás todo. Todo el tiempo. Más rezando para que lloviera. Yo soy cristiano, ¿no? Tengo mi rosario acá, lo puedo mostrar. Pero hay cosas que se hacen rezando y hay cosas que se hacen con el mazo dando, ¿no? Entonces, la falta de velocidad en las políticas del gobierno en este y en otros temas son alarmantes. Alarmantes. Por suerte, llovió unos cuantos milímetros en la cuenca del río de Santa Lucía. Eso da un alivio. Permite que la obra esta que puede demorar más de 30 días nos vuelva a dar otro alivio y hay que salir en forma conjunta. Nosotros lo que le planteamos al presidente es que no se le puede cobrar a los uruguayos el agua como si se le estuviera dando agua de buena calidad. Porque la gente está gastando X pesos diarios, la mayoría de los hogares más de 3 mil pesos por mes, para consumir agua que supuestamente o se te la da en calidad y en cantidad. De hecho, yo tomaba agua de la canilla. Entonces, yo y una enorme cantidad de uruguayos. ¿Y tuviste receptividad con esa reunión con el presidente? Bueno, él nos dijo que lo iba a pensar, pero lo sigue pensando. Tiene razón en una cosa. Cuando vos tenés un problema focalizado en unos millón 600 mil uruguayos, no lo resuelve una potabilizadora. Esas pueden ser medidas que suenen bien, pero podés necesitar poner agua en Sallet para distribuir sobre todo en los contextos críticos. Y Uruguay tiene potencialidad para hacerla en su industria, en la industria uruguaya. Entonces, hay que pensar que llegada a una situación donde el agua pudiera empeorar, que aparentemente esta posibilidad se aleja, deberíamos embotellar y poner en Sallet agua para entregar a los contextos que no tienen como prioridad comprar el agua, porque le falta alimento. Al que le falta alimento no pone como prioridad el agua. Entonces, de alguna manera, creo que es una lección que tuvo el gobierno uruguayo que yo creo que debería haber aprendido. La corrió siempre atrás y con cierta frivolidad. Que la vicepresidenta de hoy se la haya dicho a los uruguayos que consuman un poco menos Coca-Cola y compren un poco más de agua es no entender que hay más de medio millón de uruguayos que ganan menos de 25 mil pesos. Que no compran Coca-Cola nunca. Está claro. Que hay otra cantidad de uruguayos que no tienen empleo, que no ven una Coca-Cola salvo en televisión. Entonces, digamos, me parece que por momentos se fue frívolo, no digo de parte del presidente, pero sí de los integrantes de OCE. Tomás. Fernando, te voy a cambiar el tema totalmente. El Frente Amplio es el primer partido político que tiene ya un programa de gobierno para las próximas elecciones que lo va a tramitar, que lo va a mover por todo el país para que la gente opine. Si hoy te preguntaran, porque uno dice estamos en campaña, no estamos en campaña, pero están recorriendo el país, están tomando contacto con la gente. Si hoy te preguntan, presidente del Frente Amplio, ¿qué tres prioridades le ofrece el Frente Amplio al ciudadano si somos gobierno después de las próximas elecciones? ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Frente Amplio para el país en su programa? Bueno, tiene varias. Tiene una prioridad vinculada a la niñez. No hay ningún país que pueda tener producción de 30 millones de habitantes de alimentos y tenga dos de cada diez niños en situación de pobreza. Y eso supone una cantidad de políticas sociales coordinadas, pero además supone invertir. Y eso es invertir en educación, invertir en salud, pero también invertir en los hogares donde hay niños. Una segunda, la de la matriz de protección social, una reforma de la seguridad social que modifique la que se aprobó, que cae enteramente en la espalda de las trabajadoras y trabajadores que van a trabajar más tiempo y van a cobrar una menor jubilación. Una tercera vinculada a la protección de las trayectorias de las juventudes. Es decir, si uno mira el desempleo y luego mira el desempleo juvenil, es evidente que quienes están más postergados en el Uruguay para el acceso al trabajo son los jóvenes. Bueno, las leyes que se aplicaron hasta ahora, el empleo juvenil y otras, no han tenido los rendimientos que se esperaban. Hay que pensar ahí en una serie de políticas de protección a los jóvenes. La cultura como derecho universal y la cultura es el teatro, es el ballet, es la danza, es la plástica, es el cine, es la construcción de distintos saberes, pero también es poder practicarlos sencillamente por hobby, tocar una guitarra simplemente porque te gusta. Colocar la cultura como pública felicidad es fundamental para entender que el ser humano no solo necesita ganar un salario y alimentarse bien, necesita alimentar el alma y el alma se alimenta a través de la cultura. Y después... Ahora, si un empresario y un trabajador te preguntan ¿y cuál será la política económica del Frente Amplio? Bueno, un trabajador y un empresario ya saben cuál es la política económica del Frente Amplio porque el Frente Amplio gobernó 15 años consecutivos, el producto creció durante los 15 años, el salario creció durante los 15 años, la renta empresarial mejoró durante los 15 años y hubo una distribución mejor de la riqueza a partir de una reforma tributaria. Va a tener modificaciones porque no se puede volver al pasado pero es un gobierno que va a dar garantías. Por eso me faltaba a ese punto que es desarrollo productivo, es decir, trabajo pero al mismo tiempo cuidando al ambiente. Y esta es tal vez una de las fallas que tuvo el Frente Amplio en su gobierno, sin tal vez, que es la evolución tecnológica, la evolución científica tiene que ir acompañada de una transición ecológica justa. Y si no, como dijeron ustedes mismos, el planeta protesta y protesta de la peor manera. Entonces, de alguna manera hay un grupo de expertos que están trabajando esta temática que se va a ver reflejada en el proyecto del programa al principio, pero cuando se apruebe el programa en diciembre de este año. Fernando, el Frente Amplio tiene un proyecto ambicioso, un plan ambicioso entre manos que consiste en que unos 100.000 Frente Amplistas conecten a un millón de Frente Amplistas por correo, por WhatsApp para incitarlos a votar en las elecciones internas. Parece una tarea más que titánica. Contame un poco más este ambicioso plan. Nosotros tenemos un problema que nuestros documentos se filtran a la prensa, entonces salen como una cosa y la fijaría tiene el mismo problema, Fossati también lo tuvo. Y buscadores debe tener, pero no me estoy quejando del problema. Me quejo de que queda como que fuera esta una política aislada, como si de la nada nosotros fuéramos a conseguir 100.000 militantes. No, hay un proceso que empezó hace dos años. Fueron 255.000 a votar en las internas pasadas de 2019. Pero empezó hace dos años con la visita a cada departamental, a cada comité, a cada coordinadora. 1.500 distintas visitas, 140.000 kilómetros hechos en autos visitando lugares, casas de Frente Amplistas, hogares de Frente Amplistas. Hoy el Frente Amplio tiene en el entorno 20.000 militantes activos. Por supuesto es lejos el partido que más militantes activos tiene, pero pretende tener unos 30.000 en un segundo círculo que estén dispuestos a ir a una feria, a golpearle al vecino a la puerta, a llamar a sus familiares. Que militen de verdad, digamos. Que militen algunas horas. Estos 20.000 son militantes de muchas horas por semana, pero que puedan dedicar las horas que pueden, porque muchas son madres, otros son padres, otros tienen trabajos, en fin. Hay que poder conciliar todo. Y luego 30.000 que hagan llamadas telefónicas, se comuniquen por WhatsApp, publiquen en sus redes sociales. Entre estos 100.000 que van a colaborar de distinta manera, opinamos que podemos tomar contacto con un millón de posibles votantes frente a Amplistas. Pero no estamos diciendo que vayan a ir un millón a votar, estamos diciendo que vamos a hablar con un millón. Y queremos ser el partido más votado en la interna, así que aspiramos a duplicar, o cerca de duplicar la votación que tuvimos en la elección anterior. Bien, ¿y cómo se los convence de volver? A ver, muchos de esos eventuales votantes tal vez están desencantados y en algún momento votaron en el Frente Amplio y se alejaron, perdón, le prestaron el voto a otro partido. ¿Cómo se los convence de venir y votar de nuevo a la izquierda? Bueno, muchos ya volvieron. Si usted mira, nosotros miramos las encuestas antes de asumir la presidencia del FA, el FA estaba en el entorno del 30%, 31%, y nos propusimos llegar a una adhesión cercana al 40% con un trabajo colectivo de todo el Frente Amplio. Esto supone mil dirigentes del Frente Amplio saliendo a todo el país. Es difícil de pensar esto, pero salió Pepe a varios lugares del interior, a San José y Colonia, Lucía fue a Villa Unión, los intendentes fueron a varios lugares del interior, todos los senadores todas las diputadas, todos nuestros alcaldes, ediles, y se armó una gira nacional que lleva más de un año. De hecho, me tocaba esta semana, 33, lo tuvimos que suspender porque mi salud todavía estaba frágil, pero pensamos llegar antes del fin de año a más de 2.000 reuniones. O sea, ahora sí se va a escuchar más al interior, que era una de las... Bueno, no hay ningún lugar del interior que hoy te pueda decir que yo no fui o dos o tres veces, ningún lugar. Digo porque ustedes mismos hicieron una autocrítica donde reconocieron no estamos escuchando el interior. Pero la autocrítica tiene algún sentido si luego colocás una política para resolver el problema. Nosotros colocamos El Frente Te Escucha, nosotros colocamos La Cultura Te Escucha y Gabriel Iribarren salió a todo el país, la responsable de Cultura del Frente Amplio, además una de las mejores actrices del Uruguay. Sí. La Comisión del Interior se ha reunido siempre en el interior y son todos integrantes del interior. Nos reunimos con todas las entidades agropecuarias en la gira por el agro entre enero y mayo de este año. Con lo cual, digamos, el capital de conocimiento y de contactos políticos que el Frente Amplio hizo posibilitó que una porción de uruguayos devolviera esa confianza al Frente Amplio. La última encuesta de cifra ubica al Frente Amplio en 44%, muy por encima de todos los partidos de la coalición sumados que se ubican en el entorno de 38%. Bien. Entonces, digamos, hay un Frente Amplio crecido. ¿Esto supone creérsela? No. La elección se gana un solo día. El último domingo de octubre ahí tenemos que construir la mayoría parlamentaria. Pero estamos trabajando en la dirección de construir esa mayoría parlamentaria. Y es posible construirla. Y todos los politólogos más importantes dicen que las encuestas actuales se parecen mucho más a las elecciones donde el Frente Amplio ganó con mayoría parlamentaria que a las que perdió. Y es real. Bien. Nadia. Fernando, hay como una creencia que nosotros hemos recibido aquí en el programa a varios de los representantes de los sindicatos. Hay como una creencia instalada, ya que hablamos tantas veces de esto del relato y las creencias, de que el gobierno en este momento se quiere encargar como de desmantelar a todos los organismos públicos de que habría una intención de, por ejemplo, ir contra el patrimonio de Antel, bueno, el sindicato de OSE que está tomando acciones muy fuertes ahora. Es muy difícil mediar entre los sindicatos y la actividad empresarial y la actividad pública. Según tu experiencia, ¿cómo obraría el Frente Amplio en este caso? Este país tiene la mejor central sindical de América Latina y probablemente una de las 10 mejores del mundo. En Uruguay no se ven cuestiones que no sean diálogos, medidas de movilización, medidas de paro e ideas. Los que están acá o los que están escuchando pueden compartirlas o no. Sí. Porque es así la vida. Mis ideas las puede compartir el vecino o no. Pero es una central dialoguista. Entonces, cuando uno ve que los trabajadores perdieron salario durante tres años, que le limitaron el derecho de huelga, que pretenden asociar al Portland de ANCAP con privados en un negocio que debería ser de soberanía nacional, que esperaron a las otras empresas para alargar el 5G, que no invirtieron nada, no se puede... A veces, hoy no nos paramos tanto a pensar, no tomaron ni una vacante, no sé. Tuvimos este enorme problema de sequía y pérdidas que se podían haber reparado, es que no se cubrió ninguna vacante de las mil que se generaron. Esto es irresponsabilidad. Cuando los trabajadores ven eso, cualquiera que es trabajador, cuando en el periodo del Frente Amplio los trabajadores crecieron 60% en promedio, pero los trabajadores maestros o maestras multiplicaron por dos, las domésticas, trabajadoras domésticas por tres y los trabajadores rurales de peor categoría por cuatro y ven esta situación laboral actual del Uruguay. ¿A quién deberían de apoyar? Independientemente si son dirección sindical o es un trabajador de una fábrica, de un comercio, de una escuela privada o pública, ¿a quién va a elegir? Porque ya no es un problema solo de ideas, es comparar. Cuando usted ve que hay un gobierno que tiene un crecimiento económico de 8% en dos años, pero hay 42.000 pobres más que los que había en 2019, pero hay 100.000 uruguayos más que ganan menos de 25.000 pesos, esa gente ¿qué decisión va a tomar? Muchos votarán por razones ideológicas al Frente Amplio, pero hay muchos que es por comparación. Vieron los gobiernos del Frente Amplio y vieron este gobierno haciendo agua por todos lados. O sea, cuando un gobierno... Justo haciendo agua. Haciendo poca agua. Bueno, haciendo agua, sí. Porque cuando un gobierno tiene más para explicar que logros para mostrar, tiene enormes problemas. hasta ahora, ¿ustedes entendieron por qué le dieron un pasaporte a Marcet? No, claro que no. Yo no, pero yo ni nadie. También se cuestionaba Bonomi en su momento precisamente porque era un comentador de las noticias delictivas. Pero ya perdimos. No, está bien. Ahora hay otro gobierno. Me tengo que poner la vereda enfrente para preguntar. Pero también al Frente Amplio le podría haber tocado una coyuntura igual de tantas adversidades ajenas a lo que puede ser una política. Bueno, algunas son ajenas, otras no. Ajenas. Si a usted le crece el producto 5% y los salarios no crecen, eso no es ajeno a nada. Eso es que volcó la balanza hacia los sectores más poderosos de la sociedad. Ni siquiera al empresario, los sectores más poderosos. ¿Cuál es la ajenidad? Si el país creció y su producto está por arriba 2019, pero los trabajadores dejaron de percibir mil millones de dólares. Bueno, eso es una pérdida de tu bolsillo, de ella, de todos los que viven del trabajo. Entonces, si todavía no pudieron explicar el pasaporte de Marcet, si todavía no pudieron explicar cómo contrataron como jefe de seguridad del presidente una persona que tenía más de 20 indagatorias por estafa, por delitos de diversa cuatil que había estado dos veces preso y que luego termina en el espionaje de dos senadores de Carrera y Vergara, en el seguimiento de estudiantes del Liceo 41, en el seguimiento del presidente de la central sindical y vaya a saber cuántas otras cosas más. Esa investigación sigue en curso. Pero también se dice que esta maniobra comenzó en el 2013. No, pero se dice. Pero una cosa es que se diga que hay gente inescrupulosa que adulteraba partidas y otra cosa que la haga el jefe de seguridad del gobierno del presidente, ¿me entiende? Hay funcionarios públicos que pueden haber cometido delitos durante el gobierno del Frente Amplio, pero no fue un jefe de seguridad de la presidencia o un hombre de gobierno. Bien. Alberto. Hasta ahora no han explicado cómo es que no tomaron medidas antes de que llegáramos a esta situación hídrica. Entonces, cuando hay más cosas para explicar que logros para mostrar, es un gobierno en problema. Yo le preguntaría al presidente del Frente Amplio en torno a algo que comenté aquí el otro día que tiene que ver con el relato, término que está de moda y con el tema medios. El otro día se mostraba el libro del joven 16 años, Walter Medina, un poeta asesinado por mi espalda en plena dictadura y decía, este libro salió casi claramente igual que el que salió en plena dictadura, no tuvo prácticamente trascendencia. Dos días antes habían asesinado a otro muchacho, en este caso Ramón Pérez, también por la espalda en una volantía en el buceo y me preguntaba por qué esto no salió en la ceremonia de la patria legislativa, por qué nadie contó esta situación. Y bueno, hay una responsabilidad de mucha gente, pero también por omisión, me parece, hay una responsabilidad del Frente Amplio. Estas dos personas, yo no lo dije en aquel momento, eran las dos integrantes de la coalición de izquierda Frente Amplio. ¿Por qué eso no tomó trascendencia? ¿Por qué el Frente no insistió para que eso estuviera allí en la agenda y no amplificado algunos disparates de gente que salió a decir que la bolga no existió, que esto, algunos que se atribuyó que era el partido que más la combatió cuando fue parte de la dictadura? Eso por un lado. Y por otro lado, el relato, Pérez García lo decía que se lo quiere asignar como que se ha puesto violento. Ahora es un ultra desde que es presidente del Frente Amplio. Y en realidad, si uno lo sigue intentando con equidistancia, más o menos sigue respondiendo y actuando de la misma forma, de la misma manera. Pero en realidad lo que cambió, me parece a mí, es que en algunos casos puntuales, en entrevistas que más que entrevistas son interrogatorios, él contra cuatro contra cinco, ahora les dice, esto es un interrogatorio, no es una entrevista, poco menos. Y eso cambió. yo creo que el error de los 15 años del Frente Amplio más grave fue la comunicación. Y me parece que en alguna medida sigue navegando en ese error. Y lo tiro ahí y... Más que pregunta, tirás buena opinión para que él conteste. Es pregunta con opinión, es pregunta fundamentada con opinión. Prácticamente parecías el abogado, el doctor Alberto Silva. No, no, el cuestionador. Tú sabes que ha tenido acá un incidente muy grande con alguien del Frente Amplio que era ministro justamente por este mismo tema que, bueno, nos contó cosas acá, nos contó cosas acá que nadie sabía de lo que estábamos acá y éramos todos periodistas. Pero esto es una vergüenza. No, pero nosotros informamos y qué sé yo, no asumió una mínima crítica. En alguna medida, si tú querés, esto que he sostenido muchos años lo vengo sosteniendo. Pero ahora pongo un ejemplo puntual. A mí lo de este muchacho me indignó, la verdad. Me indignó y haber estado allí en piedras blancas, ver como 50 años después distintos colectivos pudieron terminar la frase consulta popular que él no pudo porque lo asesinaron y que eso no trascendiera. Que nadie invitara a un familiar al patio legislativo. Está bien, pero... Y el Frente tiene responsabilidad también. Entonces, a eso voy. A eso voy. Fernando. Pero hemos hecho de todo por el 50 aniversario de la huelga, digamos, y por el 50 aniversario de la resistencia a la dictadura y llenamos dos veces la huella de Sereni para discutir la perspectiva económica y social de la dictadura, la represión en la dictadura. Tenemos ahora en este momento una muestra plástica vinculada precisamente a los 50 años del golpe de estado. Todos los años yo voy al homenaje a Ramón Peré en la plazoleta del buceo. Este año no fui porque estaba con un problema de salud. Después del COVID la salud ha sido un problema para mí. Y a Medina lo recordó hace pocos días el Partido Socialista. Probablemente no nos dé el tiempo para recordarlos a todos con la real dimensión que tenían. Pensemos en Loco Duarte o Gerardo Gatti y pensemos Pedreira que apareció ayer y que bueno una familia puede estar un poco más tranquila pero el Frente Amplio ni un solo año ha dejado de recordar el golpe de estado ni condenarlo ni un solo año. Y colocó todo lo que tenía para defenderlo. Nosotros los Frente Amplio perdimos nuestra familia. Muy pocas veces se hablan de nosotros como familiares de porque es lógico que se hable de la víctima pero nosotros éramos hijos de las víctimas. Bueno, muchos de nosotros. Mi padre perdió el trabajo porque era secretario de Miguelini y todo su pecado era ser secretario de Miguelini y a mi madre le habían quitado la condición de ciudadana. En esa época había A, B, C y ninguna. Mi madre no tocó ninguna. Entonces digamos muchas veces recordar implica también ratificar una forma de actuar en la política. Yo creo que el Frente Amplio lo ha hecho. Sobre la autocrítica del Frente Amplio una, obviamente comunicamos mal pero es que no se puede discutir. De las 1400 reuniones que tuvimos 1300 las personas nos dicen que el Frente Amplio no comunicó bien. 1300 de 1400 no es que una partecita son personas que la mitad no votó al Frente Amplio o más de la mitad de entidades agropecuarias de entidades empresariales de entidades comerciales de entidades culturales. Pero bueno este es un aprendizaje el Frente Amplio está comunicando mejor. Si no estuviera comunicando mejor el Frente Amplio no hubiera crecido. Las propuestas del Frente Amplio no serían escuchadas. Nosotros tratamos de esto de irlo midiendo y además tenemos un equipo profesional muy potente trabajando en el área reuniéndose casi a diario porque también es verdad que el gobierno comunica y el gobierno se ha especializado en comunicar y tiene un buen comunicador que es el presidente que yo digo que es quien lo salva porque después no sé qué otro podés nombrar que comunique bien. Tengo a Jorge Robinski desde Miami que quiere hacerte una consulta. Jorge. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Fernando, te saco un poco de tema pero es como una duda y va como pregunta. Está instalado en el Uruguay primero que nada el Frente Amplio medio es un 42% del país. Históricamente es así puede ser oxidaciones pero es el 42% si yo digo que el 42% es la base en América Latina creo que no hay ningún país donde una organización política partido político como tú lo dijiste tenga tanta fuerza es muchísimo el 42% es muchísimo miremos Perú miremos Chile miremos Ecuador Brasil Argentina y vemos que Uruguay tiene en la oposición una organización tremendamente poderosa y unida y unida esto va a apuntar a donde quiero preguntar ¿por qué se instaló tan temprano la discusión interna sobre las candidaturas? Primera la segunda está ligada a esta ¿por qué? si el Frente Amplio logra colocar como presidente el Frente Amplio a un hombre que viene del movimiento sindical ¿por qué el movimiento sindical no tiene la fuerza suficiente como para meterse en esta discusión? es decir tener una opción de tener un candidato que provenga de ahí bueno yo no tengo una pretensión no tuve ni tengo y creo que no tendré es muy difícil hablar una pretensión presidencialista a mí me invitaron a presidir el Frente Amplio un conjunto de sectores y de bases del Frente Amplio muy importante me pareció que eso podía construir un consenso muy mayoritario en el Frente Amplio que luego se dio así casi el 80% nos votaron y nos comprometimos a quedarnos cinco años en la presidencia del Frente Amplio y eso lo vamos a hacer así porque creemos como nos decía nuestro abuelo croata en la palabra creemos en la palabra porque si uno dice que el partido que hubo un problema grave que es que el gobierno se comió al partido y el partido no habló con la sociedad entonces lo que tiene que haber si el Frente Amplio llega al gobierno es un partido fuerte sólido con integrantes que estén dispuestos a salir a conversar con los vecinos para mostrar que está haciendo el gobierno y para decirle al gobierno lo que está faltando porque muchas veces también nos vamos acostumbrando a que nos digan que bien muy bien bien esto en el gobierno y necesitamos todos los que nos dicen que están bien pero también los que nos dicen que la cosa no viene mal si a nosotros se nos pasó por abajo del radar el movimiento un solo Uruguay y no le prestamos suficiente atención yo diría que yo podría decir lo contrario porque yo desde el PICNT los atendí y conversé con ellos largamente pero el Frente Amplio no le dio suficiente atención si pasó por abajo el radar la creación de un partido militar de las manos de Manini es que no estábamos atendiendo el juego adecuadamente y el que atiende el juego es el partido el partido hoy está recompuesto tiene la organización en todo el país armada somos el partido mayoritario en el interior del país partido con más apoyo en todo el interior del país no en Canelón en todo el interior del país en Montevideo supera el 50% del apoyo al Frente Amplio es decir sin ningún ánimo de de agrandarnos Uruguay es la izquierda más grande de América Latina de toda América bueno yo diría toda América bueno esto dijera el hombre araña un gran tamaño tiene una gran responsabilidad cuando vos sos grande cuando sabes que podés gobernar al mismo tiempo tenés que tener una gran responsabilidad y eso en el Uruguay nunca pensé que el presidente del Frente Amplio iba a citar a López Obrera me sorprendió frase seria para la humanidad bueno una parte de la política finge es que todos los superiores son del imperio finge no hacer no haber hecho nada que no fuera política y yo miro tuve hijos lo crié tengo alguna de Batman siendo el tema de las candidaturas la misma noche de las internas el Frente Amplio debe ya salir con la fórmula debe no va a salir ok y lo otro es quien gane el uno y quien pierda el dos no es lo que la mesa política resuelve lo que si hay una condición para los candidatos que vamos a ver si se resuelve es que todos queden a disposición del Frente Amplio todos quienes son candidatos tienen que aceptar el lugar que el Frente Amplio les proponga pero habrá fórmula paritaria sin duda sin duda así que eso es sin duda eso es sin duda sin ninguna duda pero bueno se trabajó con mucho tiempo también para ampliar el arco de alianzas que el Frente Amplio lo va a empezar a considerar ahora el 15 y seguramente lo termine el mes siguiente para construir condiciones mínimas para elegir la fórmula y construir la organización más potente construir la militancia para que esa fórmula esté acompañada a largo y ancho de todo el país por todos los militantes del Frente Amplio entonces de alguna manera como les decía ese documento puede ser visto como un apartado pero es un plan de acción que se aprobó hace un año y medio y que evaluado cada tres meses vamos dando cumplimiento entonces esto sí nos produjo satisfacción porque era un plan que pretendía ir a 500 comités y estamos a 10 comités llegar a 500 abiertos era un plan que pretendía aumentar la cantidad de militantes se duplicaron era un plan que pretendían que todas las departamentales funcionaran con quorum durante todo el periodo y funcionaron era un plan que buscaba mayor cantidad de adherentes y se logró era un plan que buscaba tener un software a la medida del Frente Amplio y ya se construyó Nexo que es un software a la medida del Frente Amplio entonces digamos el Frente Amplio es una herramienta poderosa que se hizo más poderosa como nota hizo los deberes digamos prestó mucha oreja incluso para las cosas que no nos gustaban o para las cosas que no nos gustan o para las cosas que no vemos pero yo te digo esto nosotros perdimos una elección y una elección cualquier partido la puede perder pero si hay una comparsa lugola en un departamento del interior que es la única que viene a la llamada y le pregunto a la persona cuáles son las principales razones por las que perdió el Frente Amplio y me habló de la seguridad y me habló de otras políticas y cuando se iba se da vuelta el jefe de la cuerda y me dice yo nunca tuve a un dirigente del Frente Amplio un metro está ahí perdiste el alma en la elección Fernando y eso crees que tiene este cambio crees que tiene que ver con tu llegada al partido no con aceptar porque claramente nosotros estaban muy cómodos nadie me podía mostrar cada pueblito de estos nadie me podía decir que no lo conocía porque los había visitado a todos 10 veces 15 veces cuando fui dirigente sindical de maestros y funcionarios de primaria entonces yo iba a pueblos que los conozco que conozco su gente que conozco mucha de su gente y ahora quería hacer lo mismo pero desde el Frente Amplio y eso suponía que el Frente Amplio admitiera que el 40% del tiempo del presidente iba a estar destinado al interior del país y así estuvo y eso es duro para el Frente Amplio y es duro para mis hijos y es duro para mi esposa pero había que hacerlo y los invité a que me acompañaran a todos los senadores a todas las senadoras a todos los intendentes al Pepe Mujica a Lucía a Mariano y todos nos acompañaron esto solo no lo hace nadie lo que acompañaron un proyecto un plan cómo se fortalece el Frente Amplio por un lado el FA te escucha por el otro lado el FA vinculado al agro por el otro lado la cultura saliendo a conversar con la gente del interior por el otro lado la comisión del interior el fortalecimiento del software la ampliación de comisiones como derechos humanos cultura feminismo ahora va a haber un encuentro de más de mil mujeres uruguayas en Montevideo en el Platense y luego en la huella de Sereni que potenciaron el Frente Amplio entonces hay una organización más potente que va a dar una que va a ir a una elección en mejores condiciones de ganar que lo que fue en 2019 y con la modestia y la humildad que hay que tener ¿qué se precisa entonces? unidad mucha unidad como planteó el loco bueno no te enojes el loco te decía así Jorge como planteó Jorge se precisa generosidad porque no todos podemos ocupar los primeros lugares se precisa amplitud y amplitud es ir a buscar a uruguayos que votaran al partido colorado al partido nacional a cabildo abierto al partido independiente y a personas que nos prestaron el voto y que están dispuestas a volverlo a prestar y tenemos que saber que es un voto prestado entonces humildad para escuchar aquellas cosas que no hicimos tan bien reconocer las cosas que hicimos bien porque finalmente el Frente Amplio le dio a cada niño un computador el Frente Amplio colocó internet en cada escuela en cada liceo en cada plaza el Frente Amplio operó 100.000 uruguayos que no veían de cataratas o de glaucoma el Frente Amplio aumentó los salarios tal cual lo mencioné generó 500.000 uruguayos se incorporaron a la seguridad social cuando llegó el Frente Amplio había menos de un millón y a los 7 años había un millón y medio el Frente Amplio hizo una revolución en materia de trabajo por la cual la OIT ahora felicitó al Uruguay por las reformas malas más importantes que se hicieron en el mundo de trabajo en América Latina negociación colectiva libertad sindical trabajadoras rurales trabajadoras domésticas el Frente Amplio transformó la matriz energética por lo cual ahora con esta falta de agua asombrosa nadie piensa en un corte luz eso es cierto entonces todo esto el Frente Amplio lo hizo y además eso fue en el gobierno de Mujica pero no podemos volver al pasado el Frente Amplio tiene que volver al futuro y volver al futuro es la nueva agenda que la contesté un poco antes Fernando Pereira presidente del Frente Amplio gracias por venir hasta acá hasta los estudios de MBB de Films no, no les agradezco a ustedes y una recomendación no dejen de ver Edipo Rey ah, sí bueno, yo fui a ver La Gallina de Israel Adrián Caetano también ahí en el Solis muy bueno nos hemos cruzado en el teatro muchas veces alguna otra oportunidad y como dijo Terminator y como dijo Terminator hasta la vista baby